THQ se volvería una de las desarrolladoras más recordadas en la década del 2000, principalmente por sus juegos licenciados, y unos cuantos títulos originales, teniendo un final triste, con su solvencia económica en picada, ocasionando el cierre de esta en 2013. Durante sus últimos años, luchó en equilibrar su empresa, por la causa de periféricos y juegos con pésimas ventas, provocando la cancelación de muchos títulos, unos en sus primeras fases, mientras otros ya contaban con demos jugables, pero corriendo con el mismo destino. Así que, sin más relleno, soy Luis Milenio, y estos son, videojuegos cancelados de THQ. SmackDown vs Raw, Online Juegos cancelados sobre Wallstream son abundantes, con THQ abandonando varios proyectos interesantes por diversas situaciones. Uno de los más mencionados, como a su vez del que menos información tuvo, fue SmackDown vs Raw Online. Partiendo de la saga clásica, tenía la intención de embarcarse en otra plataforma y territorio, un título exclusivo para ordenadores, estimando su distribución solo para Corea del Sur. Aprovecharía las bondades de las computadoras, permitiendo combates de manera online, con elementos no antes vistos en la franquicia. Los jugadores usarían a una superestrella, del roster o su propio luchador, teniendo combates para ir desbloqueando movimientos, o diferentes atuendos para personalizar a su avatar, empezando en combates de bajo perfil, hasta llegar a ser miembro del Salón de la Fama. El modo de creación sería mucho más avanzado, con la posibilidad de crear luchadores, atuendos, arenas, movimientos y entradas personalizadas, las cuales podrían compartirse entre los usuarios, junto a la opción de importar archivos de tu ordenador, característica que no veríamos hasta el WWE 2K15. Se tenía planeado lanzar en algún momento del 2010, con varios anuncios y un trailer, anunciando su llegada a territorio surcoreano. Llegaría el año, pero el juego no saldría, THQ lo cancelaría al considerar el proyecto no viable, ni para Corea del Sur u otro territorio, sin muchas explicaciones de fondo. Del juego solo quedó el trailer, sin especificar la jugabilidad o el roster de luchadores. Si nos fijamos en el material, se reutilizaban los diseños usados en SmackDown vs Raw 2009 y renders del 2010, incluso la arena mostrada corresponde a SmackDown en su etapa de HD, pero su rinque es al estilo de la vieja escenografía del mítico puño del 2001 al 2008. Por lo que se intuye que mantendría las mismas características, agregando el online y un modo de creación superior. FU. Aquí más que un juego, fue todo un proyecto abandonado, planeado a tener unos cuantos títulos, usando un periférico cancelado. El proyecto FU, fue una idea desarrollada entre el 2006 al 2010, con intención de tener una franquicia enfocada en dicho accesorio. FU. Consistía en unos dados, cuatro para ser específicos, vendidos en un mismo paquete, junto a un juego del mismo nombre, basado en Mario Party. También se esperaba lanzar otro título llamado, Quest for the Magic Stones, inspirado en un mundo mágico, estilo calabozos y dragones. Los dados tendrían un sensor de movimiento, estimando el uso de una cámara externa para detectar los movimientos, detalle del cual no se puede especificar mucho. La intención era enfocarse en jugar de manera grupal, usando los periféricos a la par de sus juegos, aptos para la familia. A partir de ahí, esperarían la recepción del público para lanzar más contenido relacionado, estimando su lanzamiento en Xbox 360, PS3 y Wii. En cambio, THQ optó por no lanzarlos, principalmente porque la empresa empezaba a perder mucho dinero, debido a sus juegos con tibias ventas, como periféricos mal planteados. Lo único rescatado del proyecto fueron el diseño de los dados, como artes conceptuales de sus únicos dos juegos, quienes se estiman que jamás pasaron de una beta. Insane. Mención aparte, la cantidad de juegos cancelados donde está involucrado Guillermo del Toro es tan significativa, al grado de poder dedicarle un video entero, cuestión aparte, uno de tantos juegos que tendría esa mala suerte sería Insane. Buscaba ser un juego al estilo survival horror, bajo la tutela de Volition Incorporated, y el propio del Toro. Las intenciones era llevar la historia por una trilogía, la cual veríamos en un lapso de 8 a 10 años, con su primer anuncio durante los Spy Cowars del 2010, en un pequeño teaser de no más de un minuto. Después no se supo nada, los rumores corrían fuerte, los jugadores temían por la escasa información de parte de THQ y el cineasta mexicano, hasta que en 2012 el juego fue cancelado, asegurando que estaba en una etapa muy temprana de su desarrollo, con los derechos de la historia, pasando a manos de Guillermo del Toro, quien en principio quiso llevar su juego a Kickstarter, con esperanzas de no abandonar la idea, pero no llegó a ningún lado, optando por enfocarse en otros proyectos. Se uniría a la lista de juegos cancelados sin explicación, al menos de manera oficial por THQ, pues la realidad es que sus finanzas cada día eran más erráticas, cesando tantos proyectos como podían, en búsqueda de una estabilidad económica, que tristemente nunca sucedió. Lo único rescatado aparte de su teaser fueron varios artes conceptuales de algunos personajes, y pensar que buscaban una franquicia de 10 años, y THQ no sobrevivió ni 5. A comparación del primer juego visto de WWE, ambas propuestas se alejaban del concepto clásico, apostando más por su lado fantasioso, llevando a los personajes a luchar en lugares más extravagantes, y con diseños parecidos a una caricatura o cómic. El primer intento corrió por parte de la desarrolladora, Next Level Games, reconocidos por juegos populares como Super Mario Strikers y Punch Out para el Nintendo Wii, sin embargo, antes buscarían llevar sus ideas ante THQ. Les propusieron un juego basado en WWE, partiendo de una base muy similar a sus juegos más famosos, o sea un juego más al estilo arcade, con un diseño más vistoso, junto a escenarios fuera de lo común para lo acostumbrado por los entonces juegos de wrestling. Nombrado, WWE Titans parts unknown, la desarrolladora mostrarían varios artes conceptuales, con los luchadores tomando una apariencia más de seres sobrenaturales o en todo caso superhéroes, con las intenciones de lanzarlo en algún momento del 2004 para el PS2 y Xbox. THQ rechazaría la idea, pues querían mantener a los juegos de WWE con su concepto tradicional, dado que los últimos intentos fuera de la fórmula, solían ser un fracaso. También hay que mencionar que Next Level todavía estaba lejos de realizar sus juegos más populares, por lo que la desarrolladora aún no se consagraba en el ocio. Lo único que se logró encontrar fueron los artes conceptuales, desconociendo si hubo algún material audiovisual para THQ, mucho menos una beta, al ser un juego cancelado en una etapa muy pronta. Pasarían varios años para que THQ mostrara interés en un proyecto similar, con la enorme diferencia de haber sido un título avalado por la misma compañía, en una fase de su desarrollo muy adelantada, con varios artes conceptuales, trailers y gameplays. WWE Brawl, empezó su desarrollo en 2009, luego del lanzamiento de Legends of Forestlemania, de manera secreta, buscando una mecánica apegada a los juegos arcade, distanciándose de los clásicos títulos de los entonces SmackDown vs Raw. Compartía la idea del pasado juego, buscando alejarse del realismo usual de los luchadores, con diseños más extravagantes, basándose en los personajes de cada uno, dándoles un giro más llamativo para los jugadores más jóvenes. Aunado, los escenarios también serían lugares fuera del ring, con la posibilidad de interactuar con ellos, teniendo una experiencia de combate más completa. En palabras de los desarrolladores como de la propia WWE, buscaban tener su propia versión de Super Smash Bros, pero más agresiva. El concepto les había encantado, los luchadores parecían seres mitológicos, sobrenaturales o de un animado de los 80, la empresa les veía tanto potencial que empezaron a imaginar cientos de proyectos con los artes conceptuales, como mercancía o su propia serie animada. Todas las expectativas se esfumarían, al ser cancelado en 2012. THQ declaró que solo se centrarían en WWE 13, y aunque no lo admitieron, mucho detrás de su cancelación, tenía como referencia a sus pésimas finanzas. Posteriormente en 2016, WWE sacaría un artículo en su página web, con artes conceptuales, como un vistazo de cómo se vería el juego, con una beta jugable, y varios de los diseños de los luchadores. Avengers, versión de THQ. Quizás el caso más popular del listado, el cual en meses anteriores tomó notoriedad, por la gran cantidad de nuevo contenido mostrado al público. Se estimaba salir a la par de la película del 2012, una táctica muy común por parte de THQ, con ejemplos como los diversos juegos de las películas de Pixar, en la década del 2000. El proyecto comenzaría en 2010, con Marvel confiando sus personajes a THQ, luego de los rotundos fracasos realizados por SEGA, por lo que su estudio australiano, sería el responsable de su realización. A pesar de ser inspirado en el filme, en realidad tendría como historia principal, la invasión de los Skrulls, referenciando a los cómics de invasión secreta, trama que apenas veremos en el universo de Marvel, en una serie en Disney+. También contaría con villanos y héroes, que tampoco saldrían en la película, tales como Ultron, Spider-Woman, Miss Marvel y el Hombre Hormiga. Los Skrulls usarían poderes referentes a otros superhéroes de Marvel, como los X-Men y los 4 Fantásticos. Podrías controlar a 4 personajes, con sus propias habilidades, entre las opciones estaba Iron Man, Thor, Capitán América y Hulk. Tendrías como apoyo a Ojo de Halcón y la Viuda Negra, pensado en ser un juego en tercera persona. Marvel intervendría en sus primeras etapas, pidiendo cambiar la jugabilidad, con un estilo de juego de disparos en primera persona beat em up. En 2011 Blutongue se uniría al desarrollo, en busca de tenerlo listo para el 2012, pero a mediados del 2011 los problemas se harían evidentes. THQ a diferencia del resto de proyectos, realmente quería lanzar el título, aquí lo triste llega al saber que financieramente no tenían los recursos suficientes, factores como sus recientes tropiezos con la tableta Odrao, y el aumento del dólar australiano, empezaba a subir los costes a pasos agigantados. Los despidos masivos llegaron sin previo aviso para ambos estudios, llevando hasta instancias del cierre de los estudios responsables, su división en Australia y Blutongue Entertainment. Como última chance, esperaron un salvavidas por parte de Marvel, pero simplemente optaron por cancelarlo, al verlo como un negocio no rentable. Los derechos pasarían a manos de Ubisoft, quienes basarían sus mecánicas para lanzar años después, Marvel Avengers Battle for Heroes. Se estimaba lanzarlo para Xbox 360, junto a contenido exclusivo para Kinect, y el PlayStation 3, incluso en últimos planes también pensaban crear una versión para Wii U. Actualmente se han liberado tanto arte conceptual, como 10 minutos de juego, mostrando un producto lo suficientemente pulido, con sus involucrados afirmando que jamás veremos la versión de THQ, al ser un producto pensado para la tecnología del 2012. Una lástima, al contar con elementos interesantes, que nunca veremos, gracias a las pésimas finanzas de THQ.